Era para pagar una cuesta, me llevo todo, en total más o menos son 12.000 pesos que se llevo, viste? Y bueno, a raíz de ahí la pérdida de vista. Por ahí lo cuento, por ahí para que estén prevenidos, los remiseros más que nada, que por ahí están expuestos, digamos, a esto. Que yo trabajé mucho tiempo en este rubro anteriormente y jamás me pasó nada, bueno, pero bueno, viste que... Los tiempos van cambiando, los colones están diferentes y es para que estén atentos todos porque, o sea, nosotros estamos puestos una gran parte, pero bueno, creo que estamos todos iguales, o sea, esto se está poniendo medio áspero y bueno, es para tener precaución y por ahí cuidarnos entre todos, viste? A mí me pasó y bueno, tuve la suerte que por ahí no me pasara nada, viste? Y es para estar atentos ahora, y más para ahora el verano que se viene, que viene mucha gente de afuera y todo eso. Bueno, lo voy dejando, bueno, y es para reflexionar un poco y estar más atentos, viste? Bueno, que tengan buenas tardes.